¿Todos somos iglesia sin importar religión? Hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Miren, la idea de una religión universal está de moda en estos tiempos, en donde se destaca la importancia de tener fe, de ser tolerantes hacia las ideas de los demás y también hacer un frente a fenómenos sociales como la nueva era. Pero mucho ojo, la información a veces se enreda y puede confundirnos, especialmente cuando se trata del tema del ecumenismo. Tendríamos que ver primero qué significa ecumenismo. Y para los cristianos es trabajar juntos y unirse. Eso está escrito en documentos importantes de la Iglesia, como el Concilio Vaticano II, en documentos llamados Nostra Aetate, Unitatis Red Integratio, o también hay un acuerdo entre protestantes y católicos en América del Norte del año de 1994, o también en la Carta Encíclica Ut Unum Sint del Papa San Juan Pablo II en el año 1995. Hermanos, incluso la Biblia nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bueno, aquí se muestra claramente que el llamado es para todos. O también en la Carta a los Gálatas, capítulo 3, ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo. Pero cuidado, hermanos, cuidado, porque estas citas a veces son mal interpretadas. Y bueno, hablando de malos entendidos, hay algo llamado Nueva Era, o New Age, el cual busca la unidad mundial entre todas las religiones mediante una mayor cooperación. Pero, aquí está el pero, incluye pensamientos complicados como el neonoxicismo, la influencia de filosofías orientales. Entonces, en pocas palabras, la Nueva Era confunde, no es propiamente el buscar la unidad de una religión, sino que es una mezcla de muchas religiones para hacernos, o para hacerse más bien, un dios a la carta, un dios de lo que me conviene. Del cristianismo tomo lo que me conviene, del hinduismo, de otras religiones, ¿no? Yo tomo lo que yo quiero. Ese es el problema de la Nueva Era. Bueno, ante esto que acabamos de tratar, o que estamos tratando, tenemos que considerar dos pilares importantes, la Biblia y la tradición apostólica. Tenemos que saber que la Biblia no es un libro de historia, como muchos ateos quieren hacerlo notar. Más bien, es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios y que fue ordenada. Esos libros fueron recopilados, fueron ordenados y aceptados en el Concilio de Roma, en el año 382. Y el otro punto, además de la Biblia, es la tradición apostólica, que es la palabra de Dios, que no está escrita en la Biblia, pero vive en la Iglesia Católica. Esto expresado en el Evangelio según San Mateos, capítulo 16. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero, ¿cuál entonces debería ser nuestra postura? Es claro que todos los creyentes son importantes, pero es importante tener dos cosas en mente siempre. 1. Unirnos solo con aquellos que son realmente cristianos en el sentido bíblico, sin comprometer nuestras creencias fundamentales indicadas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, y en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Y el número 2, entender cuál es el objetivo final del ecumenismo, esto sin ignorar el Evangelio y manteniendo un claro testimonio ante el mundo, como podemos encontrarlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, en la carta a los filipenses, capítulo 1, y alguna cita por ahí de San Jerónimo sobre la importancia del ecumenismo. Podemos resumir todo esto, que todos formamos parte de la Iglesia de Cristo, pero es crucial no comprometer nuestras creencias fundamentales, no deshonrar ni ignorar el Evangelio, y mantener un testimonio claro y glorificar a Dios así, de manera libre, con gozo. Así nosotros podemos unirnos en la búsqueda del Reino de Dios. Por eso la invitación es, mantente, mantengámonos firme en nuestra fe, y sigamos buscando la verdad. Síguenos, por favor, en el próximo tema apologético. Hasta aquí concluimos con este, que Dios los bendiga.